El compromiso, hoy juega Everton ante Cobresal, campeonata de un 20-24, fecha 12 del campeonato Arrancamos, comenzamos, ya jugamos, ya vivimos la previa de este compromiso Un equipo de Everton que tiene 17 unidades de ganar hoy día, se mete de lleno en la pelea por el título, por qué no Y por pelear también copas internacionales, Cobresal por otro lado está a uno de la zona de descenso Decide sumar sí o sí para poder salir de esa peligrosa, de esa peligrosa tabla, tiene 10 puntos Así que tiene que ir a sumar sí o sí, puntos de visita La va quedando a Villagran, Villagran con el balón, le va quedando a Méndez, viene Méndez por la banda izquierda Méndez, larga arriba, buscando a Vendancur, Vendancur, Pacheco la va recuperando, García con el balón García, García con Valencia, Valencia, aquí está el 10, viene Valencia, abriendo para Navarro Navarro recupera buscando a Coelho, Coelho con el balón, va recuperando el equipo de Everton Nuevamente García, intentaba García, Ríos recuperando, Ríos con Fernández Fernández largo buscando a Vendancur, Vendancur en la cabeza de Ríos, Ríos buscando para Méndez Méndez, larga Ríos buscando a Martínez, aparece Martínez por ese sector Viene Martínez, larga para Vendancur, Vendancur en la cabeza Ríos, Ríos con Fernández, Fernández con Ríos Ríos para Villagrán, Villagrán controla, pasó Villagrán, le va quedando a Baeza Viene Baeza, viene buscando a Méndez, Méndez, viene Méndez, intenta Méndez, larga para Vendancur Viene el portero, la deja pasar ahí, el balón se va desviado, lo tuvo el equipo de Everton Me viene el bar, seguro, 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 casi, casi, casi se mete ese balón Bebcholz, García, Bebcholz, avanza Bebcholz, abriendo con Pacheco Pacheco por derecha con Rocky, Rocky controla, avanza Rocky, intenta Rocky, quería pasar Va, esa le dice que no, y el balón se va afuera, saque lateral favorable, gore sal Juana rápido, Valencia, Valencia, intenta Valencia, recupera Everton, le queda Ventancur Ventancur atrás para Fernández, Fernández avanza, va a cerrar con Campos Media hora ya de compromiso, arriba con Ventancur, Villagrán, Villagrán, pelotas a largo Buscando a Ventancur, cabezazo desviado, ahí estapa Alarcón, Alarcón, con el balón Saliendo con Navarro, un equipo de Cobresal que le hizo un partidazo Allá en El Salvador a Colo Colo, empató 2 a 2, el compromiso, Everton que también Viene de ganar, larga arriba, buscando a Coelho, está Burriaga Con el balón, saliendo largo, buscando a Ventancur Villagrán, viene Villagrán, Valdeon largo, buscando a Yarsun Oh Yarsun, sigue Yarsun, aguanta ese balón, buscando a Valencia Pierde Méndez, Méndez con Ventancur Everton viene de ganarle a Cobreloa, sí, 2 a 1 le viene de ganar El equipo de Everton de Villa del Mar Un partido importantísimo, también la fecha número 11 Que hace que destituyan al técnico de Cobreloa Final del primer tiempo entonces Vamos a rápidamente el segundo tiempo, los últimos 45 minutos de este partido Ya la mueve, ya la busca el equipo de Cobresal Navarro, avanza Navarro, atrás para Jorquera Jorquera larga, buscando a Mesías Mesías, siempre Mesías, intenta Mesías, pasó Mesías Navarro, Navarro para Balejo con Valencia Recupera Fernández, Fernández con Baeza Baeza largo buscando a Ventancur Ventancur al salto Balón hacia atrás con Belchol Belchol, Mesías Mesías, Mesías con Coelho Coelho controla, vuelve atrás, sigue Coelho Coelho, pasó Coelho, sigue Coelho Atrás para Valencia Le va muy atrás Va recuperando nuevamente Valencia Coelho Coelho le pega al arco, gol 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 de Coelho 58 de minuto Sorpresa por ahora El equipo visitante le está ganando a Everton de Villa del Mar Aquí en Villa del Mar señores Por ahora Cobresal se está haciendo fuerte Lo está ganando por la mínima al equipo de Everton Y tremendo disparo abajo Nada que hacer el portero de Everton Coelho y el primero Coelho y el 1-0 Coelho que está Que viene Viene cargadito Viene feliz porque viene de hacer goles En el partido pasado Pacheco, García García Valencia Valencia larga buscando a Jorjera por el ante izquierda Jorjera larga buscando a Coelho Coelho va al salto, la va ganando El buscando a Mesías Balón para Martínez Martínez, sale Everton Ventancourt Atrás para Ríos Ríos buscando a Campos Campos largo buscando a Ventancourt Cabezazo atrás para Martínez Martínez buscando a Ventancourt nuevamente Ahí aparece el arcón Pero Martínez Martínez con el balón Ventancourt Ventancourt larga buscando a Fernández Está el cabezazo defensivo Va quedando ese balón a Rocky Rocky Atrás para Bebcholz La va teniendo Bebcholz Saliendo con Rocky Rocky larga Quince para el final Coelho García Coelho Coelho Larga buscando a Rocky Baez atento Méndez Méndez largo buscando a Ventancourt Va al salto a Ventancourt La pierde Le queda García Pacheco Pacheco con el balón Quiere salir jugando Pacheco García García Recupera Ríos Ríos Ventancourt Ríos Ríos Martínez Martínez Ventancourt Ventancourt y la vueltita Bonito pase filtrado para Ríos Está Ríos Y el primero Ríos Gol Gol De Everton De Vida del Mar Aparece Ríos Peluta filtrada Lo dejan solo Mano a mano Disparo letal de Ríos En los 86 de partido Lo acaba de empatar Everton Lo empata Everton de Vida del Mar Y está recuperando un punto perdido Un punto perdido En 86 de compromiso Lo empató Everton nomás Está uno por uno Quedan cuatro minutos aún Puede haber una más Para cualquiera de los dos equipos Navarro Alarcón Alarcón avanza Jorquera Jorquera Vete al arriba Jorquera La última Larga para Coelho Balón dividido La gana Ríos Río para Estaburriaga Estaburriaga buscando a Baeza Baeza Atrás para Iarzun Va a terminar el compromiso Final 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 Del partido Everton y Cobresal Empatan uno a uno Reparten puntos Hasta la próxima Chau chau